Extra Urgente El Patriota dice que nunca se rendirá mientras se enfrenta múltiples procesamientos El Patriota y Halley se enfrentan en Washington D.C. en las primarias republicanas El Patriota dominó los caucus republicanos de Missouri Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Patriota adoptó un tono desafiante la semana pasada Frente a 91 cargos diferentes en cuatro casos judiciales en New York, Washington D.C. El condado de Fulton, Georgia y el sur de Florida El Patriota, que consideró más delegados en Missouri, Michigan e Idaho el día de ayer Dijo que preferiría perder su libertad que rendirse ante Joe y sus sustitutos Joe y sus fiscales, fiscales generales y fiscales de distritos locales Están tratando de quitarme la libertad Si queda algo de justicia, fracasarán y nosotros ganaremos Y hasta ahora lo estamos haciendo muy bien Gracias, dijo el Patriota durante un discurso en National Harbor, Maryland Pero prefiero perder mi libertad antes que rendirme ante este grupo de personas Añadió Cuanto más intenta detenernos el Establishment, más se sabe que está cerca el día En que nos liberaremos de sus garras Nos liberaremos muy pronto, dijo el Patriota El Patriota también dijo que estaba pagando el precio Por enfrentarse al Establishment Político Unipartidista en D.C. Hoy estoy ante ustedes no solo como su pasado Y ojalá futuro presidente, sino también como un orgulloso disidente político Soy un disidente Señaló además que una victoria para él el día de las elecciones Sería un día de ajuste de cuentas para sus oponentes Para los estadounidenses trabajadores, el 5 de noviembre será nuestro nuevo día de la liberación Pero para los no realistas, censores, que se han apoderado de nuestro gobierno Será el día del juicio final Su día de juicio final dijo Cuando ganemos se cerrará el telón de su reinado Y saldrá el sol sobre un nuevo y brillante futuro para Estados Unidos Esto es lo que está en juego en esta elección Nuestro país está siendo destruido Y lo único que se interpore entre ustedes y su destrucción soy yo Dijo Calificando la administración de Joe como un tren expreso que avanza hacia la servidumbre y la ruina Un voto por el Patriota en su boleto de regreso a la libertad Es su pasaporte para salir de los hechos negativos Y es su único escape de la vía rápida Hacia el caos de Joe y su grupo En muchos sentidos ahora mismo vivimos en un infierno Añadió ¿Recuerdas el aprendiz? Preguntó el Patriota en un momento Haciendo referencia al éxito de su programa de televisión que presentó antes De dejarlo para postularse para presidente en 2016 Joe estás despedido Vete dijo Al Patriota todavía le faltan meses para capturar oficialmente la nominación republicana del 2024 Pero está considerando activamente a quien elegirá como compañero de fórmula Y el jueves incluyó otro nombre en su mezcla Durante una visita a la frontera estadounidense en Texas El Patriota estuvo acompañado por varios funcionarios estatales incluido El gobernador Rick Abel Quien según el Patriota Estaba en su lista a corta para vicepresidente En una entrevista con el presentador de un medio Después de su recorrido por la frontera cerca de Eagle Pass Se ha visto a miles de extranjeros cruzar la frontera Desde que Joe asumió el cargo Y revirtió casi todas las políticas de migración Y seguridad fronteriza del Patriota El cuadragésimo quinto presidente llamó a Eibut Un hombre espectacular Y agregó que el gobernador está absolutamente en su lista corta Para compañero de fórmula Eibut sin duda sería alguien a quien consideraría mucho Dijo el Patriota al anfitrión Eagle Pass es un área clave de controversia después De que un fallo de la Corte Suprema en enero Dijera que los agentes federales Podrían cortar alambre de pugas La administración de Joe Argumentó que les impediría acceder a partes importantes de la frontera Desde entonces Texas Ha bloqueado la entrada de agentes federales Lo que ha puesto al Estado directamente En desacuerdo en el tema fronterizo Con el no simpatizante político del Patriota Joe Joe también visitó Texas esta semana Donde pidió al Patriota que se uniera a él En un esfuerzo por aprobar el proyecto de ley fronterizo bipartidista Que se estancó en el Congreso Después de que este último Después de que este último instara a los republicanos a bloquearlo El Patriota y sus aliados en el Congreso rechazaron el proyecto de ley Porque otorgaba más poderes Al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas Para eludir la ley de migración actual Y al mismo tiempo permitir la entrada irregular al país De hasta 5.000 personas El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson Republicano por Luisiana Declaró que la medida estaba acabada al llegar La Cámara, si hubiera sido aprobada Declaró que la medida estaba acabada al llegar a la Cámara Si hubiera sido aprobada en el Senado Debido a esas y otras cuestiones De otro lado, los contendientes presidenciales Donald Trump y Nikki Haley Se enfrentarán en las primarias republicanas de Washington D.C. El día de hoy Una contienda de poco en juego Que podría ser una de las mejores oportunidades de Haley Para lograr una victoria sobre el Patriota La capital de Estados Unidos Solo envía 19 De 2.429 delegados A la Convención Nacional Republicana en julio Donde se selecciona formalmente al candidato Es poco probable que los resultados de hoy Cambien la trayectoria De una carrera que el Patriota parece haber logrado Habiendo ganado todas las contiendas de nominación anteriores Aún así, el Distrito de Colombia Como se conoce formalmente a D.C. Podría ser un territorio inusualmente fértil para Haley Dijo un funcionario de alto rango Del SFA Fund El principal super PAC Que apoya la candidatura de Haley Durante la última contienda competitiva Por la nominación republicana D.C. En 2016 El Patriota recibió menos del 14% de los votos Y ningún delegado Incluso cuando ganó la nominación a nivel nacional El único colegio electoral del partido local En un hotel del centro de la ciudad Ha estado abierto Durante el día Desde el viernes por la mañana Y cerrará por última vez el día de hoy A las 7 pm Tras lo cual Se procederá al recuento de los votos La ciudad es 100% urbana Y una porción relativamente alta De residentes Tiene un título universitario El núcleo de la base del Patriota Se inclina hacia las zonas rurales Y él es particularmente fuerte En áreas con bajo nivel educativo Si el Patriota gana Ilustraría cómo mantiene Un grupo central de seguidores Dentro de cada sector demográfico Y geográfico del partido republicano La falta de encuestas de opinión locales Y el número extremadamente limitado De republicanos en la ciudad Han creado cierto grado de incertidumbre Sobre el resultado de las primarias Halley hizo campaña en D.C. El viernes Y organizó un evento En el mismo hotel Donde se encuentra el colegio electoral La campaña del Patriota Ha estado en gran medida Ausente en la ciudad Más allá de enviar mensajes de texto A sus seguidores locales Pidiéndoles que votaran Las primarias demócratas en Washington Se llevarán a cabo en junio El martes Los votantes de 15 estados Y un territorio estadounidense Se reunirán O acudirán a las urnas En el día más importante De las contiendas Por la nominación En las primarias presidenciales Conocido como Supermartes Y estarán en juego 874 delegados republicanos De otro lado Un medio convocó la carrera El día sábado por la tarde Después de que los primeros asistentes Al caucus No mostraran interés En la candidata presidencial Republicana Nikki Halley Al momento de escribir el artículo El 27% de los votos Y el Patriota ha obtenido El 100% de los votos A pesar de perder otro estado Halley ha dejado claro Que permanecerá en la carrera Hasta el Supermartes Que es el 5 de marzo El Patriota ganará Los caucus republicanos De Missouri Lo que supondrá Otra victoria más Para el presidente Patriota Contra la ex embajadora De la ONU Nikki Halley Se esperaba que el Patriota Lograra la victoria Y lo hizo En grandes victorias Tras grandes victorias Tras grandes victorias En todas las contiendas Anteriores Al día sábado Después de su derrota En su estado natal De Carolina del Sur Halley prometió Permanecer en la carrera Al menos Hasta el Supermartes Del 5 de marzo Cuando los votantes De 15 estados Acudirán a las urnas Para elegir la presidencia Aunque el Patriota Es el claro ganador Del estado Missouri Premia a 51 De sus 54 delegados A través de un proceso De meses llamado Sistema de Asamblea Convención Que recién comienza Con las asambleas Del sábado El Patriota ganó Los caucus de Missouri El día sábado Por la tarde Acercándose cada vez más A una adquisición formal De la nominación Presidencial del partido Otros dos estados También celebraron Elecciones republicanas El día sábado Y Dajo y Michigan Pero ninguna de ellas Fueron primarias Todos fueron caucus Que limitan La participación Al exigir Que los participantes Lleguen a una hora Específica Y generalmente Se queden durante Un periodo determinado Para participar En un proceso más formal Para participar En un proceso más formal Los detalles específicos Del caucus Varian de un estado A otro Pero por lo general Implican escuchar discursos Y luego emitir un voto Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias más relevantes En este canal de noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!